Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Hola, hola, hola. Ya estamos de nuevo con el programa de tutoría dirigido a las y los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, de todas las regiones del país. Sean bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Gladys, y junto a Manuel queremos saludar también a todas las y los estudiantes, maestros, maestras y familias que nos escuchan y sintonizan el programa. Lo que me encanta es que las y los estudiantes están atentos a la radio para que, apenas sea el turno de su grado, al toque nos sintonicen. Así es. Y como prueba de ello, vamos a escuchar los saludos que siempre vienen de todas partes del país. ¡Adelante, DJ! Hola, mis amigos de Aprendo en Casa. Les saluda Fredina Fonuma de la comunidad de San Roque y estudiante de cuarto de secundaria de la institución educativa César Calvo de Araujo, de la comunidad de Santa Lucía. San Roque se caracteriza por la producción del cacao, de maíz y arroz. En este trabajo participamos todos los miembros de mi familia, mediante la siembra, el cultivo y la cosecha de estos productos, el cual es vendido por compradores de la región de San Martín. Lo que nos genera ingreso económico en mi familia y nos permite pagar los gastos de estudio, salud y alimentación. Cuídense mucho, mis amigos de Aprendo en Casa. Un caluroso saludo para mi querido Santa Lucía, en especial a mi querido Colegio César Calvo de Araujo. Hola, soy Helen Antonella de Ramos Honmani, del tercer grado de secundaria de la institución educativa San Pedro, del departamento de Moquegua, provincia General Sánchez Cerro. En estas épocas difíciles de pandemia, hay que cuidarnos tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del virus y más muertes, cumpliendo con nuestras tareas, siendo responsables y teniendo en cuenta que cada esfuerzo tiene su recompensa. Les recomiendo no salir de casa y no automedicarse por su cuenta. Hola, soy Pibelle Forzo Mamani, del tercer grado de secundaria de la institución educativa Antonio Reymondi, de Oyoyo, distrito de Ichuña, región Moquegua. En esta época difícil de pandemia, estoy más motivado, porque todo este tiempo me ha servido mucho para ser más organizado y usar otras estrategias para realizar mis trabajos de Aprendo en Casa. También para reflexionar sobre mis aprendizajes. Amigos y compañeros, les recomiendo que sigamos aprendiendo con más responsabilidad y compromiso. Muchas gracias por sus saludos, que nos llenan de mucha energía y muy buena vibra. Manuel, los saludos nos indican que estamos con mucha energía y buena disposición para seguir aprendiendo. Esas personas son solidarias y, además, están generando grandes cambios en la sociedad y, seguro, también en sus familias. Así es. Generar cambios en la comunidad, la familia y la sociedad es un acto de valentía y compromiso con las personas de nuestro entorno. Entonces, hoy vamos a conocer más sobre este importante tema. Exacto, Manuel. Por eso, el programa de hoy se llama... Somos agentes de cambio en nuestra familia y comunidad. Ser un agente de cambio en nuestras comunidades implica mucha responsabilidad, ya que va más allá de trabajar para cumplir con nuestras metas, sino que también implica aportar para mejorar las condiciones de nuestras familias y nuestras comunidades. Bien, no se diga más. Pónganse cómodos, que vamos al siguiente bloque a seguir aprendiendo. Gladys, para los que recién nos sintonizan, les recordamos que este es un programa de tutoría para las y los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Pero, si son de otros grados, son igualmente bienvenidas y bienvenidos. Ahora, para acercarnos al tema, iniciamos con la historia de María Isabel. Ella es de Tumbes y cursa el cuarto de secundaria. Escuchémosla con mucha atención. Hola, mi nombre es María Isabel. Vivo en Tumbes, exactamente en Puerto Pizarro. Actualmente me estoy preparando para estudiar comunicaciones. Les cuento que la historia de mi familia gira en torno al mar y al pescado. Algunos de mis tíos tienen cevicherías y otros se dedican a la pesca. Mi familia nuclear tiene un negocio de turismo, ya que hacemos paseos en bote y alquilamos habitaciones en casa. Nos va bien y viene mucha gente local, nacional y extranjera que quiere hacer turismo de una manera distinta. Todo esto lo debemos a nuestros abuelos, que nos enseñaron a cuidar el mar y la fauna marina, a respetar las vedas, a mantener limpios los espacios, a ser justos y, sobre todo, a ser solidarios con las personas de nuestro entorno y con los que más nos necesitan. La semana pasada que fui a recoger los remos y asegurar los botes, vi que había mucha basura en la playa y en el mar. Además, las personas no mantenían las medidas de seguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. Conversé con mis padres para hacer algo frente a ello, ya que nosotros siempre cuidamos la playa y el mar, porque armonizan con nosotros y allí viven diversas especies marinas. La iniciativa fue bien recibida por mis padres, que hablaron con mis tíos y tías para tomar acción. Por mi parte, comenté a mis compañeros de clase y me dijeron que apoyarían con letreros para sensibilizar sobre el cuidado de la playa y el mar, además de construir tachos para reciclar y usar el dinero del reciclaje para comprar mascarillas y repartirlas entre las personas que van a Puerto Pizarro. Yo creo que, además de los sueños y metas que tenemos cada uno de manera individual, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en nuestro entorno. Muchas gracias por compartirnos tu historia, María Isabel. Se nota que eres una gran agente de cambio en tu comunidad. Ahora, vamos con las preguntas. Así que, todas y todos en casa, alicen sus lapiceros y cuadernos. ¡Empezamos! Primera pregunta. ¿Qué representan los abuelos en la familia de María Isabel? Repito, ¿qué representan los abuelos en la familia de María Isabel? Segunda pregunta. ¿Qué iniciativa tuvo María Isabel para preservar el espacio donde vive? Repito, ¿qué iniciativa tuvo María Isabel para preservar el espacio donde vive? Tercera pregunta. ¿Crees que María Isabel es un agente de cambio? ¿Por qué? Repito, ¿crees que María Isabel es un agente de cambio? ¿Por qué? Cuarta y última pregunta. ¿Qué acciones podrías desarrollar para ser un agente de cambio en tu comunidad como parte de tu proyecto de vida? Repito, ¿qué acciones podrías desarrollar para ser un agente de cambio en tu comunidad como parte de tu proyecto de vida? Manuel, ya tenemos varias respuestas interesantes de nuestros estudiantes. Claro, escuchemos. Tengo curiosidad por saber qué han respondido. Voy a leer una respuesta por pregunta. Voy a leer una respuesta por pregunta. Dale. Por ejemplo, a nosotros, nuestros abuelos nos enseñaron siempre a hacer el pago a la tierra para que nos dé buena producción para la cosecha. Para la segunda pregunta, Flor, de Arequipa, nos dice que la iniciativa que tuvo María Isabel fue convocar a sus tíos, desde las enseñanzas que le heredó su abuelo para el cuidado y conservación del lugar que habitan en armonía con su entorno. Hay que recordar que no solo convocó a sus familiares, sino también a sus compañeros, para sumarse al cuidado y conservación de la plaza con acciones concretas, respetando las medidas de seguridad para que todas y todos se cuiden. Ahora, para la tercera pregunta. Amaranta de Apurímac nos dice que María Isabel es toda una agente de cambio en su familia y comunidad porque se involucró en un tema que afectaba a toda la comunidad y movilizó a toda su familia para limpiar la playa. Y a todos sus amigos y amigas para construir material que ayude a sensibilizar a las personas en el cuidado del espacio que ellos utilizan para esparcimiento. Además, siento que es un agente de cambio porque tuvo la habilidad de identificar las personas que podían sumarse a la acción que emprendió. Por último, tenemos a Milton de Ucayali, quien se está preparando para la universidad. Él nos dice que su forma de involucrarse en alguna problemática y ser agente de cambio sería a través de la música. Ese es su talento. Milton cree que desarrollar una acción acompañada de arte genera más satisfacción y puede llegar a involucrar a más personas en la causa. En su familia, por ejemplo, es él quien rompe el hielo y calma las tensiones porque cree que la música integra. Emociona, reconforta y sana las relaciones en la familia. Además, invita a todos y todas a siempre involucrarnos en las problemáticas que podamos identificar en nuestro entorno, porque aportar al bien común genera muchas emociones positivas. Excelentes respuestas de las y los adolescentes. No sabes cuánto aprendí con las experiencias que nos han compartido, Manuel. Así es, Gladys. Muchas gracias. Sus respuestas han sido importantes. De seguro, en sus casas también han podido anotar las preguntas para responderlas a lo largo del día o la semana. Muy bien. Gladys y los estudiantes son muy colaboradores. Nos han ayudado mucho con sus respuestas, ya que de esa manera podemos ir reforzando algunas ideas y conceptos relacionados con el tema de hoy. En este bloque, Gladys, abordaremos lo que significa ser un agente de cambio en nuestra familia y nuestra comunidad. La historia de María Isabel nos ha acercado mucho a la definición. Entonces, ser agente de cambio en la familia y la comunidad supone desarrollar habilidades que nos permitan seguir creciendo como ciudadanas y ciudadanos, más en estos tiempos, en los que es fundamental actuar con el ejemplo para involucrar a todas y todos. Tengamos en cuenta que la práctica positiva de la participación garantiza la sostenibilidad y el involucramiento de otros actores que representarán una fuerza que permita afrontar los retos como oportunidad para solucionar problemas y aprender de ellos. Así es, Manuel. Bueno, digamos que un agente de cambio es quien puede crear en otras personas la capacidad de imaginar e inspirar con la visión de aportar y transformar en su familia y comunidad. Ahora, vamos a compartir algunas ideas para ser un agente de cambio. ¡Claro que sí! ¡Muy buena idea! Idea número 1. Ser líderes creativos. Es decir, tener una iniciativa y ser capaces de articular e identificar las fortalezas y el talento de las personas de nuestro entorno, para que, juntas y juntos, diseñemos soluciones creativas. Idea número 2. Conectarnos con la comunidad. Es importante averiguar cuáles son los recursos de nuestra comunidad, pues en ella existen personas y organizaciones que buscan generar un impacto positivo en la comunidad o que ya lo vienen haciendo. Idea número 3. Involucrar a otros agentes. Diseñar y poner en marcha las ideas o iniciativas toma un tiempo. Podríamos invitar a otras personas para que participen, ya que la iniciativa que pretendemos emprender también será parte de su proyecto de vida o aprendizaje constante. Idea número 4. Agenciarnos de recursos. Existen herramientas útiles disponibles, como las redes sociales, las plataformas de interacción y aprendizaje, las bibliotecas comunales y los comedores populares, que pueden ser fuentes de recursos para que las ideas o iniciativas funcionen. Idea número 5. Involucra arte en tus acciones. En el barrio o la familia, siempre hay alguien que tiene algún talento artístico. Hay mil formas de involucrarlos porque generan alegría y un buen recuerdo difícil de olvidar. ¡Qué buenas ideas! Ojalá siempre las tengamos presente para ponerlas en práctica. Así es Gladys, sobre todo en este 2021 que celebramos el Bicentenario de la Independencia del Perú. De nosotras y nosotros depende ser parte de esta nueva cultura de cambio, contribuyendo desde donde estemos, estudiando con energía y responsabilidad, cumpliendo con las metas que están en nuestro proyecto de vida, cuidando de nuestra salud física y mental, y la de los demás. Promoviendo una sociedad con valores. Hay muchas cosas que podemos hacer por el Perú. Solo está en nosotras y nosotros lograrlo. Así que ya saben, si quieren ser parte de ese Perú donde podamos cumplir nuestros sueños, debemos tomar acción en la medida de nuestras responsabilidades y compromisos con nosotros mismos, nuestras familias y nuestro entorno, que siempre esperan lo mejor de nosotros. Recuerden tomar en cuenta estas ideas que debemos asumir con responsabilidad y compromiso, en aras de fortalecer nuestros conocimientos y práctica como un agente de cambio. Hemos llegado al momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad haremos hoy? Hoy diseñaremos una línea de tiempo acerca de nuestro proyecto de vida e identificaremos cómo podemos convertirnos en agentes de cambio. Atentas y atentos que ahí vamos. Primer paso, identifiquemos una o dos metas que nos hayamos propuesto como parte de nuestro proyecto de vida. En especial, los vinculados a nuestra vida académica o laboral. Para ello, cerraremos los ojos y nos imaginaremos dentro de cinco años. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué estamos haciendo? Segundo paso, proyectemos un plan para cumplir dicha meta. Para ello, responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los pasos previos que debo plasmar para lograr mi meta o mis metas? ¿En qué plazos lograré cumplir dichos pasos? Tercer paso, evaluaremos cómo es que nuestras metas planteadas también contribuyen a nuestra familia y comunidad y nos convierten en agentes de cambio. Nos responderemos a la siguiente pregunta. ¿De qué forma nuestras metas y los pasos previos para cumplirlas contribuyen a alguna problemática en nuestra familia o comunidad? Cuarto paso, una vez que tengamos todos esos datos, los plasmaremos en una línea de tiempo que dibujaremos en una hoja o cuaderno. El inicio es la fecha actual y el final dentro de cinco años. Recuerda poner un plazo para cada acción previa para cumplirlo y también para cada actividad en la que hayas proyectado involucrarte para solucionar alguna problemática de tu entorno. Quinto paso, socialicemos en nuestra línea de tiempo con nuestros familiares, amistades, con nuestros docentes, tutores y tutoras, ya que también podrían aportar algunas ideas. No olviden compartir su diseño con sus familias, amigos y tutores, ya que pueden accionar alguna intervención en conjunto en bien de su familia o comunidad. ¡Qué bonita actividad! Recuerden que una vez terminada deben registrarla en su portafolio. Ahora, estudiantes de tercero y cuarto grado de secundario, hemos llegado al momento de escuchar algo que nos permitirá seguir inspirándonos y aprendiendo. ¡Claro que sí! Por eso, en este espacio de Inspírate, tenemos a un invitado especial. Él es Oscar, de Iquitos. ¡Escuchémoslo con atención! Mi nombre es Oscar. Tengo 56 años y soy carpintero en la ciudad de Iquitos. Les comento que me dedico a la carpintería desde los 20 años. Inicié fabricando sillas, mesas y camas de madera. Posteriormente, incursioné en la construcción de canoas, que son como unos barquitos que usamos en gran parte de la selva para transportarnos por los ríos. Con tanta experiencia que fui adquiriendo con el tiempo, me especialicé en la construcción de casas y embarcaciones que transportan hasta 10 toneladas por los ríos. Mi trabajo me trajo muchas satisfacciones. Les cuento que en la selva llueve muy fuerte, incluso con vientos. Lo cierto es que las lluvias fuertes habían tumbado la casa de uno de mis vecinos. Así que, organizé a mis vecinos y trabajadores para construir la casa de mi vecino en 5 días. No saben lo contentos que se pusieron los hijos de mis vecinos por volver a tener casa de nuevo. Con el tiempo, asumí la dirigencia de mi comunidad. Siempre promoví acciones en beneficio de todos y todas las vecinas. Hasta nos asociamos con algunas instituciones para hacer talleres para prevenir la violencia. Y también enseñar a nadar a las niñas y niños desde los 3 años. Hoy, sigo enseñando a otros jóvenes a construir juguetes en madera, canoas y chicas porque creo que no sea eterno y ellos deben aprender para que también ayuden a sus familiares y a los vecinos de nuestra comunidad. Lo más bonito de todo es que mis vecinos jóvenes me dicen, yo quiero ser como tú, a las personas. Finalmente, recomiendo a los estudiantes que sigan estudiando y que lo que van aprendiendo lo compartan con sus familias, compañeros, amigos y amigas. Gracias, Oscar, por compartirnos tu historia. Estoy seguro de que servirá e inspirará mucho a los adolescentes de la secundaria. Hemos llegado al final del programa y estamos muy contentos con todo lo que hemos trabajado hoy. Pero todavía no nos despedimos porque viene el resumen del día. Adelante, Manuel. Entonces, vamos con el repaso. Dijimos que ser un agente de cambio en la familia y la comunidad supone desarrollar habilidades que nos permitan seguir creciendo como ciudadanas y ciudadanos. Más en estos tiempos en los que es fundamental actuar con el ejemplo para involucrar a todas y todos. Cuando nos involucramos en alguna problemática e involucramos a otras personas, ponemos en práctica la participación y el ejercicio de nuestra ciudadanía, que son herramientas claves para responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Cambiamos nuestra comunidad y contribuimos a lograr el país que queremos. Ello implica cambiar dinámicas negativas que afectan el bien común. Tengamos en cuenta que la práctica positiva garantiza la sostenibilidad y el involucramiento de otros actores que representarán una fuerza que permita afrontar los retos, como una oportunidad para solucionar problemas y aprender de ellos. Por eso, ser agentes de cambio significa dar pequeños, pero sostenibles pasos para incidir o influenciar positivamente en nuestro entorno. La iniciativa y el liderazgo son características claves para ser agentes de cambio. Tenerlo en cuenta es muy importante. Dijimos también que la escucha y la perseverancia serán fundamentales para que las personas crean y apuesten por la idea o iniciativa de cambio que propongamos. Gladys, por último, no nos olvidemos que en un país donde sus ciudadanas y ciudadanos ponemos el hombro para sacar adelante a nuestra comunidad, distrito, provincia o región, es un país que demuestra que es más grande que sus problemas. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros. No olviden poner en práctica lo aprendido y a seguir cuidándose de la COVID-19. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Y nos vemos en el siguiente programa! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021